He ido de vuelta a mis orígenes, he recordado los tiempos que no eran tan buenos, cómo luché por mi sueño hasta llegar a lo más alto y los pasos que tuve que dar para llegar a donde estoy hoy. Al final he tenido que pasar por muchos momentos que me han ido fortaleciendo y me han ido formando, entonces al final yo empecé en esto para que mi familia y yo tuviéramos que comer, esa era mi finalidad, al final yo tengo para comer y mi familia también, entonces me da igual meterme en algún jardín a día de hoy, si yo creo que llevo la verdad, porque como yo y mi familia tenemos para comer. No me arrepiento porque cada paso que he dado al final me ha hecho llegar a donde estoy y creo que cuando tú cambias cosas de la historia, pues luego el final se puede cambiar, puede variar. Entonces como me gustaría llegar a este final, pues dejaría la historia como está. A mí no me desagrada un reality, al final conoces a personas nuevas, haces amigos y tal. Por ejemplo, Supervivientes me ayudó a formarme mucho como persona. Yo ya sé que tú a mí me dejas tirado en una isla por ahí perdido y ya no me muero de hambre, porque por lo menos he aprendido a hacer fuego, a pescar y a hacer cosas que yo en la vida hubiera imaginado que pudiera hacer. ¿Sabes? Soy como un Pokémon, voy desbloqueando habilidades a medida que van pasando los días. Pues tengo un proyecto grande detrás. De momento en la próxima película de Santiago Segura, por ejemplo, me está escribiendo un papel así chulo y pues imagínate, Santiago Segura es mi ídolo. Santiago Segura es Dios. Sí, con Jeff, el tío Jeff, como yo le llamo, pues hablamos por DM, me tiene el DM explotado porque como yo hay cambio de horario, allí donde vive él son ocho o diez horas, pues entonces a veces no puedo contestarle y se pone un poco intenso, pero al final yo le contesto, pongo el traductor porque a veces él tiene un inglés muy cerrado y no lo termino de entender, entonces pongo el traductor y nada, me ha propuesto varias cosas, entre ellas lo del espacio, pero me ha propuesto varias cosas más y estamos ahí hablando porque tenemos grandes proyectos entre manos y nada, no puedo dar muchos datos porque hay contratos de confidencialidad de por medio, entonces tampoco puedo darte demasiados datos, pero decirte que viene, viene mucho trabajo de la mano del tío Jeff, que yo le llamo así, Uncle Jeff, en inglés, y que veréis próximamente. Hombre, joder, me ha asustado una buena pregunta. Yo creo que con Julio Iglesias de repente, con Julio Iglesias molaría mucho.